La frambuesa, conocida también como fresa del bosque, es un hermoso fruto del frambueso, planta que crece silvestre en todos los países de clima templado. Para preparar el macerado de frambuesa necesitamos aproximadamente 300 gramos de frambuesa seleccionada, una botella de 2 litros y pisco puro moscatel, ya que esta cepa pizquera va muy bien con los aromas y sabores de la frambuesa. Puedes prepararlos también con acholado o con pisco puro de quebranta. Colocamos los 300 gramos de frambuesa dentro de la botella, agregamos el pisco puro moscatel hasta 3 cuartos de la botella, lo dejamos macerar por 7 días. Es importante ayudar al macerado agitando la botella cada 2 días para obtener un mejor resultado. Y listo, un delicioso macerado de frambuesa para ustedes, disfrútalo puro o en cocteles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!